Bueno, quiero decirle a la ciudad de La Vega que todos en mi pueblo me conocen, que yo lo que siempre he sido un animador de eventos deportivos y un presentador de actividades populares. Yo no sé de dónde vino este daño que me quisieron hacer, pero creo que Dios, el gusto fue, gracias que obtuve mi libertad y a mi gente, gracias a los que me apoyaron. Y a los que me desearon, hermano, que Dios me lo bendiga. ¿Dónde te detiene, Maflo, a ti? En mi casa, me rompieron. ¿Y hallazamiento, verdad? Sí. Maflo, ¿tú crees que esto viene por alguien que te quiso hacer un daño, tú crees? Sí, porque yo no le hago daño a nadie, a mí me diga, porque me conoce, sabe que yo no soy un macho de hacerlo al lado. Yo no sé de dónde vino este daño que me destruyó a mí. Maflo, ¿qué garantía económica te dieron? ¿Cuál fue? No, me dió mi libertad, porque yo, hasta los vitales, los jueces, y saben quién soy yo, que yo no soy un muchacho de narcotráfico, no soy un muchacho de andar en la calle haciendo maldad. Yo creo siempre que lo que he hecho es bien, y siempre el talento que me dio como nadador, siempre lo que lo he dado todo por el deporte y por la ciudad de la República. ¿Qué ha llamado el pueblo vegano? De que me perdonen, de que me perdonen, porque yo no sé de nada de lo que a mí me acusó.